Aclama al Señor tierra entera, aclama al Señor tierra entera, aclama al Señor tierra entera. Toquen el honor de su nombre, canten himnos a su gloria, digan adiós que temibles son tus obras, aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres, aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente, aclama al Señor tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo, bendito sea Dios, que no rechazó mi suplica, ni me retiró su favor, aclama al Señor tierra entera. Gracias. 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 Gracias.